Sabes que eres mi opción Y entregarte mi amor Busca, busca, búscame Mírame y yo sabré Que conmigo quieres tú Y a tus pies yo caeré Busca, busca, búscame Con tus nombres a de miel Busca, busca, búscame Y a tus pies yo caeré Sabes que eres mi obsesión Y otra vez te esperaré En el baile yo estaré Con mis jeans botas de pie Es un sueño para mí El bailar esta canción Contigo va pa' mi mujer Y entregarte mi amor Busca, busca, búscame Mírame y yo sabré Que conmigo quieres tú Y a tus pies yo caeré Busca, busca, búscame Con tus nombres a de miel Busca, busca, búscame Y a tus pies yo caeré Y a tus pies yo caeré Busca, busca, búscame Mírame y yo sabré Que conmigo quieres tú Y a tus pies yo caeré Busca, busca, búscame Con tus nombres a de miel Busca, busca, búscame Y a tus pies yo caeré Busca, busca, búscame Busca, busca, búscame Busca, busca, búscame